El llanto de los majaderos. Editorial Los Irreverentes. Es indignante ver los mensajes de los majaderos que le hicieron campaña a Petro, quejándose del presidente y elevando voces de protesta. Durante la campaña se les advirtió, se les puso de presente, se les insistió que estaban apoyando a un tirano. Decían que se trataba de exclamaciones calenturientes de la extrema derecha. Defendían a Petro mostrándolo como un demócrata que respetaba las reglas del juego democráticas, a sabiendas de que estaban mintiendo. Fueron los blanqueadores de un psicópata al que se le conocía su talante, sus depravaciones, su atonía moral, sus ideas retardatarias y su irrespeto al Estado de Derecho. Sus quejas no son legítimas ni válidas. Cuando llega el momento de hacer los enjuiciamientos sociales y políticos, a los primeros que hay que poner bajo el foco son precisamente esas personas que mostraron como pura, a la perdida campaña socialcomunista. Algunos procedieron movidos por el odio hacia los expresidentes Uribe y Duque. Otros actuaron pensando en los puestos y las dignidades a las que podrían acceder si lograban el favor de Petro. El motivo no es relevante. Lo único que vale es el resultado. Hoy Colombia está cayendo por el abismo y el zacatombe se debe, en buena medida, a la mezquindad de esos miembros del establecimiento que indignamente inclinaron sus cabezas ante el tirano colombiano. El narcopresidente Samper, sujeto infame que le pignoró la dignidad de la República al cartel de Calde, se siente muy cómodo abogando por delincuentes de su misma área. Por eso es coherente que sea el principal defensor del régimen. Cuando surgieron las denuncias de Benedetti respecto de la financiación de la campaña petrista con dinero de la mafia, el primero en auxiliar a Petro es Samper. El AMPA tiene sus códigos y sus protocolos de lealtad. En esas materias, Samper y Petro son doctos. Humberto de la Calle, que equivocadamente creyó que la entrega de la democracia y la legalidad de Colombia a las partes eran el vehículo que lo llevaría a la presidencia, llegó al ocaso de sus días como loro sobre un piso enjabonado. Incoherente, errático, pero siempre pantoche. Cuando se cumplieron los primeros 100 días del gobierno, aseguró que Petro estaba haciéndolo muy bien. Hoy dice todo lo contrario. Llora como la añidera los efectos de la catástrofe que él ayudó a generar, primero con la claudicación del estado ante las FARC, y luego como senador ambivalente que durante meses fue un petrista avergonzante, ayudando por los latidos y sin que se notara mucho, quizás esperando un cargo diplomático para su hijo o un contrato para cualquiera de sus dos hijas. ¡Gracias!